¿En qué puedo servirte corazón? Dime que quieres no llores por favor Que las lágrimas de tu alma me lastiman Las heridas con traición de dolor Que las lágrimas de tu alma me lastiman Las heridas con traición de dolor No llores, corazón no llores Vida de mi vida, amor de mis amores No llores, corazón no llores Vida de mi vida, amor de mis amores Tú borraste de mi vida aquel dolor Y secaste la amargura que hay en mí Porque tratas a mi vida con calor Y de pronto me haces llorar de emoción Porque tratas a mi vida con calor Música Un ramo de flores le llevé a la tumba Donde descansaba mi más grande amor Mi madre querida Mi madre querida Que me dio la vida Me dio su cariño Y todo su amor Me sentí muy triste No estuve presente Yo estaba tan lejos Cuando falleció Supe la noticia Yo sentía Yo sentí morirme Yo sentí morirme Se me partió el alma Y hasta el corazón Música Lloraba en silencio No tenía consuelo No estaba tan lejos De mi gran amor Mi madre adorada Ya estaba en silencio Ya estaba en silencio No estuve a su lado En su último adiós Música Con mucho cariño Y respeto Para todas las madrecitas Que se encuentran Allá en el cielo Música 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 Si de vera me quieres Música Debes tenerme en fe Música Y olvidar lo que tú eres Oye mujer Música 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 Porque yo tengo interés Música Música De sacarte de ese invierno Música Y hacerme quedar lo bueno Música Oye mujer Música 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 Porque te quiero Porque te quiero No quiero Que digan Que yo amo a una cualquiera Música Música Que ahí en mi casa Tú vives Honrada Sin ser cabaretera Sin ser cabaretera Música 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 Me ilusioné de ti Verdad que sí Con gran pasión Música 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 Con el fin de encontrar Música Música El dulce amor Música De mi virtud Música Música Pero hoy que comprendí Analice la situación Música 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 Levanten la cabeza Y es cuando me doy cuenta Y es cuando me doy cuenta Lo mala que eres tú Música 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 Bueno, bien Esto es cumbia Esto es cumbia Y colombiana Música Si me pides que te beses Yo te besaré Si me pides que te abraces Yo te abrazaré Si me pides que te cante Yo te cantaré Lo que tú me pidas Negra Yo te lo daré Pero no me pidas Nada que no pueda hacer No me pidas Que te olvides Porque no lo haré Pero no me pidas Nada que no pueda hacer No me pides Que te olvides Porque no lo haré Tus labios Saben a la primera lluvia Tu boca Tiene sabor lluvia madura Tus labios Saben a la primera lluvia Tu boca Tiene sabor lluvia madura Ay, y como dice la canción mexicana Guadalajara en un llano, México en una laguna Bonita canción, verdad que en Colombia gustó mucho Son recuerdos de mi infancia, que en mi corazón verduran Verdad que sí Desde que Dios amanece solo pienso en ti De noche cuando me acuesto solo pienso en ti Me la paso delirando, no puedo dormir De mi amor a consolarme, ayúdame a vivir Pero no te alejes tanto, apiádate de mí Déjame sentir tus besos que me hacen feliz Pero no te alejes tanto, apiádate de mí Déjame sentir tus besos que me hacen feliz Tus labios saben a la primera lluvia Tu boca tiene sabor de uva madura Tus labios saben a la primera lluvia Tu boca tiene sabor de uva madura Salúdame a los roberos en un ropito En un sapotita Para yo